¿Qué es Donald Trump y Moon Jae-in? El nuevo acuerdo incluye mejoras para reducir el déficit comercial y expandir nuestras oportunidades para las exportaciones de Estados Unidos en Corea del Sur, dijo el presidente estadounidense. Durante la conferencia de prensa para la firma oficial del acuerdo, junto al presidente Moon. Este es un gran acuerdo y un gran día para Estados Unidos y Corea del Sur. El pacto comercial contempla mejoras en el acceso de automóviles estadounidenses en Corea del Sur, así como de bienes agropecuarios, mientras que Corea del Sur incrementará la exportación de bienes médicos y tecnológicos, entre otros, al mercado estadounidense. Moon dijo que este tratado permitirá expandir la relación de cooperación que ambos países tienen al plano económico, y que será un buen acuerdo para crear nuevas oportunidades de trabajo e inversión para ambas partes. Confío en que seremos capaces de expandir nuestro comercio e inversión mutua, crear nuevos trabajos y un mejor futuro, dijo Moon en la misma conferencia de prensa, celebrada en la capital de Estados Unidos. También contribuirá a solidificar nuestra cooperación en otros terrenos. Más noticias en MSN Castigo de Trampa México, oportunidad para otros. Video de expansión Haz clic para ver el video completo Funciona con energía solar Quiere llevar agua caliente a las comunidades con menos recursos en su país. Expansión Más de 3.000 orquídeas de distintas partes del mundo florecen en Bogotá. Esta semana comenzó la exhibición más grande del año en el Jardín Botánico de Bogotá, donde miles de estas coloridas y variadas flores llegaron de puntos como México, Perú e Islandia. Expansión Expansión Un cancelar 0-0-0-58 Configuración Desactivado HDHQSD Lo Castigo de Trampa México Oportunidad para otros Castigo de Trampa México Oportunidad para otros Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Estas son las 10 mejores ciudades para migrantes en O Expansión 1-8 Calentador de agua Hecho con materiales reciclados Expansión 1-1 Más de 3.000 orquídeas de distintas partes del mundo florecen en Bogotá Expansión 0-48 Una condición cardíaca no significa olvidarse del ejercicio para siempre Expansión 1-8 Estos son los 20 museos más visitados en todo el mundo Expansión 1-50 ¿Cuál es la barra de chocolate más cara y otros datos? Expansión 0-52 ¿Hay alguna cantidad de alcohol que sea buena para la salud? Expansión 1-11 Las casas abandonadas tras el éxodo venezolano Expansión 1-57 Joaquín Phoenix El nuevo Hawker Expansión 0-48 Septemberfest La nueva apuesta de grupo modelo para posicionar la cerveza mexicana en el mundo Expansión 0-45 Este es el programa de ejercicios que cambiará tu estilo de vida Expansión 1 Estos cachorros le robaron la atención a los carabineros de Chile en un desfile Expansión 0-26 Al menos tres personas han muerto por las lluvias en Sinaloa Expansión 2-10 Siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!